El Pleno de la Asamblea Nacional, en segundo debate con 89 votos, aprobó las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Según se dio a conocer con las reformas a la ley, los maestros obtendrían varios beneficios. Entonces, en los cuales, por ejemplo, en el artículo 113 que fue reformado, ya nos indica que el escalafón docente ahora va a constar con siete categorías que parten directamente desde la categoría G hasta la categoría A, eliminando o suprimiendo las categorías H, I y la J, dándoles la oportunidad a alrededor de 12.000 docentes en todo el territorio nacional, acá en la provincia, alrededor de 200, de tener una mejor remuneración salarial. Y adicional, pues también con esto, con esta reforma, nos da la posibilidad de que todos los profesionales de tercer nivel que deseen formar parte del Ministerio de Educación, que quieran ser docentes, que estén actualmente cursando los procesos del Quiero Ser Maestro, cuando ganan el concurso, van a ingresar también directamente a una categoría G. Ya no van a estar distribuidos en la categoría J o en la categoría I, porque no tenían el título relacionado directamente a la docencia. Pues el proceso, el programa Quiero Ser Maestro, los va formando continuamente, que cuando ellos ganan el concurso, ya tienen incluso la metodología y la pedagogía correcta para poder impartir los conocimientos a los estudiantes. Otra reforma es de la jornada laboral, que será de 40 horas reloj. Seis se cumplirán de lunes a viernes en las instituciones educativas y las dos restantes fuera de ELIAS. Todos los docentes ahora van a tener que elaborar 40 horas, como lo han venido haciendo, ¿no es cierto?, 40 horas reloj, que se encuentran distribuidas en ocho horas diarias, pero de las cuales seis horas van a permanecer dentro del establecimiento educativo y las otras dos horas restantes las pueden o no ejercer dentro de su establecimiento. Estas dos horas restantes están determinadas para realizar actividades de recuperación pedagógica, atenderles a los representantes de los estudiantes, planificaciones, revisión de tareas, entre otras actividades, que como vuelvo y repito, las van a poder realizar dentro o fuera del establecimiento. Estas reformas entraron en vigencia a partir del martes 25 de agosto, una vez que se publicó en el registro oficial número 572, informó para Zonovisión Pablo Alascano.